Hola a todos, el episodio de hoy estuvo muy bueno. Obviamente será dulce en el episodio que se emitirá mañana. Los tiempos felices de Orun e Jire continúan. Cuando Orun e Jire se despiertan solos por la mañana, Jire se da cuenta de que no es un sueño. Está muy avergonzado de esto, pero Orun estaba muy feliz. Nadie ha dado el beneficio que Ali le dio a esta relación en este momento. Era una locura para Eda verlos en la misma cama. Se volverá loco cuando se entere de esto en Afife. Atacará a Jire en un estado muy enojado, pero Orun lo detendrá. Al final decidirá enviarlos desde casa a Oir el mismo. Si tiene que elegir entre Jire y Afife, elegirá a Jire. Ojalá se fueran de casa y vivieran felices para siempre. En el parque, Orun sacude a Ali e Jire. Él hace que Jire experimente la infancia y la diversión que no pudo experimentar cuando era una niña. Así, Jire se enamorará de él más fácilmente. Kinen está tratando de encontrar una solución. Creo que todo se resolverá si Rasid y Wonder Lady van a la cárcel. Nos espera un hermoso y emocionante episodio. Espero 2000 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun y Jire. Sería muy feliz si pusieras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Para que pueda estar informado sobre mis vídeos de inmediato. Manténganse al tanto. Adiós.